Y lo decíamos, Eva, una invitada de lujo. Así es, convocada a la preselección argentina, viene de ser campeón con Robin por noveno año consecutivo, ganando una final durísima contra Neuquén, también contra Talleres en varias oportunidades. Agustina Hernández, bienvenida. Bueno, muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Contenta? Variada. Muy contenta. Variada de tantas vueltas. Claro, que bien. ¿Cómo es esto de incentivarse, teniendo en cuenta? Yo te escuchaba hace poco en la semana decir, bueno, con Rocío y otras referentes del plantel, porque se han sumado muchas chicas nuevas, no faltamos nunca. Y eso debe ser todo un compromiso que las demás, si Agustina viene todos los días a entrenar y yo mínimamente tengo que ir media hora antes, una cosa así, ¿no? Sí, en realidad es algo que se contagia. Yo voy siempre, pero a mí también me contagia que mis compañeros vayan siempre, incluso a uno cuando por ahí no siempre tenés ganas de ir a entrenar, pero sabés que está todo un equipo esperándote, entonces algo de todas, digamos, a todas le contagia que la otra vaya. Y por suerte este año es un equipo bastante comprometido, van casi todas, digamos, van siempre a práctica y eso da resultado, obviamente. ¿Y cuánto tiene que ver eso para que llegues a adaptar en la selección argentina? Porque si tenés una exigencia permanente en tu entrenamiento, ¿te debe potenciar o no? Sí, obvio. Este año nosotros tenemos profe nuevo y bueno, el técnico también es nuevo, nosotros nos veníamos trabajando con él y se armó un buen cuerpo técnico que la verdad que las prácticas eran súper motivantes para el contexto que fue este año de pandemia, cuando recién volvimos, que no se sabía todavía cuando iniciara el torneo, el campeonato, que si iba a haber argentino, ¿no? Entonces, la única motivación era ir a la práctica y que la práctica estuviera buena, así que... Mirá, qué loco, claro. Sí, es fundamental. ¿Cuántas jugadoras tiene el plantel de Robin? Somos nueve, nueve, diez más o menos. Bien. Y hay algunas chicas que van a entrenar, pero no juegan, digamos. Hablábamos con Seba fuera de micrófono de las distintas generaciones que conviven en un plantel, de este caso de Primera División. Pibas, no sé qué edad tendrá la más jovencita. Y la más chica tiene catorce. Catorce años. Con madres. Me decías que hay un... No tiene que ver la edad, digo, pero juegan madre e hija en el equipo. Sí, juegan la arquera y una jugadora es la mamá. Bien. Así que sí, y la mamá viene saliendo campeona con nosotras durante los nueve años, así que también de hace rato. Es una historia muy, pero muy bonita también. Decíamos, ¿cómo es la semana? Porque digo, algunas deben estudiar, otras trabajar, otras ambas. Sí, imagínate que... ¿A qué no entrenan? Agustina o Rocío tienen su profesión y la jugadora de catorce años va a la escuela. Claro, por eso. O sea, mañana tengo que rendir. ¿Y vos también estudiás, Agustina? Sí, estoy estudiando psicología. ¿Y laburás? En estética. En estética. Y además entrenás, ¿cómo es un día, por ejemplo? Porque aparte es un deporte amateur, digamos, que te pagan para jugar. Hay un poco de todo. Te dividís el día para que de la mañana trabajás o estudiás, a la tarde también trabajás o estudiás, y a la noche vas a entrenar. ¿Cuántas veces entrenan por semana? Nosotros estamos entrenando tres días en el club, y bueno, yo aparte voy dos días al gimnasio, algunas van al gimnasio también. Qué ejemplo, ¿no? Qué ejemplo para la constancia. Bueno, por algo también hoy está preseccionada. Sí, para llegar a ese nivel uno tiene que hacer ese esfuerzo también. Pero, Agustina, ¿pasaste por varios deportes para llegar al hockey sobre patines? Sí, en realidad siempre jugué al hockey, desde chiquitita, pero también me llaman mucho la atención un montón de deportes. Si pudiera hacer más deportes los haría, sino que cuando uno es más grande ya no podés con tanto tiempo. Sí, hice hockey sobre césped, hice futsal, y un tiempito de rugby, que me encanta, pero bueno, es complicado. Ah, en rugby también. ¿En posiciones similares en los deportes? Y en futsal más o menos sí, porque es muy parecido a lo táctico. En hockey sobre césped no, porque es muy diferente las posiciones, pero jugaba más de delantera. Y en rugby, bueno, fue muy poquito tiempo. Ah, chocabas, chocabas. Sí, era un medio win, medio raro. ¿Fútbol 5, fútbol 11 alguna vez? No, fútbol 11 no, fútbol 5 es jugado así con amigas. Claro, te juntás a jugar. Estamos viendo imágenes de los últimos partidos. Qué buena está la camiseta. Muy buena, ¿eh? Esa es una alternativa que tenemos. Está recopada. ¿Quién se encarga del diseño? ¿La marca directamente cuando la mandan a hacer o alguien, o ustedes proponen? Nosotros ahora en realidad tenemos la... Casi siempre jugamos con la original, que es la que nos manda el club. La tradicional. Exactamente. Y esa alternativa era de las más chicas. Estábamos viendo imágenes, decíamos, fíjate vos, también de momentos de este campeonato, que ha tenido este nuevo título. Y quería hablar también de lo que es el nivel de la competencia. Ahí está Fabiana Resena, a quien le mandamos un beso grande. Hacíamos referencia a su trayectoria. ¿Cómo está la competencia del nivel de Paraná con el resto? Recién se hablaba del nivel de Cuyo. Pero digo, Santa Fe, Córdoba, ¿hay competencia interprovincial? ¿Cómo está con la vara para medirse, digamos? Este año no hubo competencias como para decir, bueno, cómo estamos. Sí, sí fuimos al argentino, que ahí en realidad hubo más equipos sanjuaninos, mendocinos y hubo algunos de Buenos Aires. A nosotras en resultado, la verdad que no nos fue muy bien. Sí en juego, creemos que no nos falta tanto, pero bueno, hay otro ritmo, hay otro roce que cuando vas a esos torneos te juega bastante en contra, digamos, porque hasta que uno entra en ese ritmo, ya se te pasaron dos o tres partidos, digamos, entonces, la verdad. Ya no clasificaste. Exactamente. Entonces, bueno, con algunos equipos de San Juan y de Mendoza, sí, que en la parte ya no clasificatoria, jugamos y estuvimos de igual a igual. Con algunos equipos de Buenos Aires también, estamos bastante ahí de igual a igual. Pero bueno, con los mejores de Cuyo, la verdad que hay una diferencia. ¿Cómo es el hockey sobre patines? Porque uno dice, yo lo he visto muchas veces y es un esfuerzo tremendo. Viste que vos decís, comparar el básquet con el fútbol, bueno, uno es más de fuerza, el otro es más de velocidad, bueno, cada uno tiene su característica en particular. Pero acá tenés que patinar, jugás agachado todo el tiempo, no se detiene casi nunca, porque es muy intenso. Hay roce también. Bueno, sí, chocás contra la línea. Si vos decís, bueno, el hockey, termino un partido de hockey, no es lo mismo que el futsal, es igual. Es depende contra quién estás jugando, digamos. Siempre va a depender de la intensidad del partido que te ponga el rival y también qué instancia estás jugando. No debería ser, pero obviamente que uno no va a jugar de la misma manera en una final que en un partido que recién inicia. Entonces, sí, es muy depende. También con los partidos, con los clásicos tienen otro gusto. Entonces, por ahí pesan mucho los nervios, la ansiedad. Eso también a veces te cansa mucho más. Por eso te digo que jugar en una final no es lo mismo que cualquier otro partido. Pero en cuanto a nivel físico o a nivel, sí, cómo terminás, depende de la preparación que tenés previa, digamos. Pero es un deporte muy exigente. Sí, sí, sí. Para mí, bueno, en casi ningún deporte se puede, pero sí o sí tenés que ir al gimnasio porque necesitas potencia, necesitas fuerza, velocidad. Le quería preguntar a Agus, porque estoy viendo el dije, que hay un palo de hockey, ¿no? Sí, y un patincito. O sea que sos apasionada del deporte. Sí. Y hacia eso apuntaba la próxima pregunta. ¿Sos de mirar hockey de otros países? Si seguís, si tenés alguna referente o no. Sí, me encanta, bueno, Luciana Agudo, Vale Fernández, son todas jugadoras de selección que ahora se fueron a jugar afuera. Durante la pandemia se abrió esa posibilidad de poder ver partidos de afuera. Entonces, por ahí sí, he seguido algunos de cuando las chicas están jugando con sus equipos en España, en otros lugares de ahí afuera, que la verdad que obviamente, en realidad lo miro cuando están ellas, no miro tanto... La seguís a ellas, claro, sí. Seguís a las argentinas. Claro. Y esto de, tenés 25, 26 años, ¿tenés esa ilusión de ir a jugar afuera o no pasa por tu cabeza? Sí, me encantaría. Sí. Sí. Ah, pero vos. No, bueno, no, por ahí digo... No, 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 la cara que hizo. Sí, sí. Dice, me juego de hobby porque me gusta y laburo y no. Mirá qué bueno. ¿Y es muy difícil? Sí, es difícil. En hockey sobre patines sí. Pero ¿qué tiene que pasar? No sé, ¿cómo se maneja el mundo? ¿Hay representantes de jugadores? Obviamente que si uno tiene contactos por ahí es más fácil. Pero bueno, obviamente que también pesa haber sido selección argentina o una preselección también ayuda. Pero bueno, los contactos obviamente sirven y bueno, ver después cuando te van a llamar vos tenés que decir qué has participado, qué has ganado, qué has conseguido, más allá de tu desempeño, obviamente, porque no te pueden ver hasta que uno no esté allá. Hasta que estás ahí. Bueno, de hecho ha habido jugadores que han llegado a jugar en Europa. Si no, me estoy, perdón Seba, me estoy riendo de la pregunta que voy a hacer. ¿Cuál? Sobre las grietas. ¿Hay grieta entre el hockey sobre césped y el hockey sobre patines en el femenino? Por ejemplo, las águilas y las leonas. No, de mi parte, o sea, creo que no, que no se ha escuchado así, no es algo. No, pero digo, no sé, no, este deporte no, es más difícil. No, creo que las leonas tienen mucha más difusión, obviamente. ¿Marketing? Sí, pero no, 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 entre deportes en sí no. Bien, ahí está. A mí me gusta más el patín. ¿Te gusta más? Sí. Yo solo los dos me gustan los dos. A ver, para jugarlo... Es sobre césped y más fútbol, más parecido al fútbol. Sí, pero es una bocha chiquita para una cancha enorme. Pero que corren. Yo es como que ya ahí, con todo respeto le digo a esto, lo digo yo desde afuera. Juegan, es increíble. Sí, está bien, pero es como si jugara el fútbol con una pelota de tenis en una cancha de fútbol. No, no, no. Sin desmerecer al deporte. No comparto, no comparto. No comparto. Sin desmerecer al deporte, por supuesto. Pero el patín es como que es muy intenso. A mí me llama la atención... No, no, te podés relajar. ...la intensidad que tiene el hockey chico de los patines. Mirá que yo he visto varios, mirá que en casa hay patines. Sí, sí. He visto perder algunas finales en mi casa contra... Me mandó un beso a Vange de Talleres, a Mel y a toda la banda, que también han ganado, por supuesto. Pero he visto un par de finales... Acá tuvimos en su momento también liga... Ásperas con Talleres, ¿eh? Las finales con Talleres eran del tipo de partido que uno sale cansado más por la intensidad de las emociones que... Uno escuchaba los alambrados, los arrejados, está todo el tiempo. A ver, básquet, tobillo, fútbol, rodilla, ¿cuáles son los dolores más frecuentes en el hockey sobre patines? Mirá, la verdad que no sé qué responderte porque creo que... Sí, no, para ir la posición. Creo que va mucho en eso que yo te decía, que si uno no se prepara muy bien físicamente, obviamente puede doler un poco la espalda por la posición, pero en realidad haces uso de todo el cuerpo. Ya vamos a hablar de tu convocatoria a la preselección. Vendemos un poquito y tenemos una sorpresa. El asador también. Vos sabés que Mauro que te atiende tiene el delantal. Se saca el delantal y va y te hace el asado. Un grande. Vamos a seguir hablando con Agus y le queríamos preguntar por esta convocatoria, con esta preselección. Bueno, ¿qué onda? ¿Hay posibilidad? ¿Está difícil? ¿Y cómo te enteraste? ¿Y cómo llegó el momento ese? Bueno, me enteré, a mí me avisó nuestro delegado, a ellos les pasó el comunicado a la web, que es nuestra organización. ¿Cómo llegó? No sé bien, a la web no sé bien, pero bueno, la verdad que es súper contenta, súper, súper contenta. ¿Y qué te llamó? ¿Te mandó un WhatsApp? ¿Te llamó? Me mandó un WhatsApp y me dice, comunicate con Martín, que es nuestro presidente. Bueno, en realidad no es nuestro presidente, está ahí en la organización. Un fenómeno, yo lo hubiese dicho yo. Bueno, está bien, cumplió con el rol de comunitar. Claro, comunicate con Martín. No aguantás, yo decía. Abo, te convocás, se dijimos. Comunicate con Martín. Sí, bueno, y para coordinar, tema viaje, cómo íbamos a hacer. Me dijo que estaban las otras dos chicas también, así que bueno, súper contenta. ¿Y con la familia cómo fue la comunicación? No, re bien, obviamente. Re contentos todos, digamos. Nada, esas son cosas que motivan mucho a los deportistas amateur, digamos. ¿Y cómo es tu familia? Porque, a ver, juegan las dos desde muy chicas, en el mismo equipo. Debe haber un vínculo muy especial en toda la familia en torno al deporte o no. Sí, el hockey sobre patines por sí es muy familiero. Siempre juegan los hermanos, los hermanos, los hermanos. Claro, como generacional. Si no juegan los padres, los hijos, los hermanos. Pero sí, con Rodo desde siempre. Mi hermano también jugó bastante tiempo. Dejo ahora más de grande, pero también, entonces, mis papás siempre, siempre, siempre han estado acompañando. Ellos no son deportistas, pero siempre están al pie del cañón. ¿Haciendo pizzas también? Sí, con todo. ¿Pizza a la parrilla para festejar el título? No, no le hemos probado. No puedo decir nada. Ah, ya está mangueando. Sí, sí. Bueno, en algún momento vamos a ir a hacer una nota en el festejo de Roby. Ahí está. Con pizza incluida. Ahí está, del noveno título. ¿Y cómo es el proceso ahora de la convocatoria, campeonato, el equipo definitivo? Y en realidad no nos dieron demasiada información. Si esto, bueno, nos llegó la noticia. Me llegó un sábado y al sábado siguiente teníamos que estar en Buenos Aires entrenando. Fue un día. Hicimos doble turno. Y por eso decía hoy que es una convocatoria bastante general. De ahí supongo que ya la próxima ya vamos a hacer muchas menos. Si quedó. Si no, no. Bueno, pero la próxima ya será de menos chicas. No hubo jugadoras de San Juan y Mendoza en esta que fui. Las chicas de San Juan y Mendoza la hacen allá en San Juan o en Mendoza. Se está haciendo así medio por zona porque para no viajar tanto por un solo día. Supongo que yo cuando se arme un equipo más chiquito ahí sí. Se van a juntar todas. No sé si va a ser en San Juan, si va a ser en Buenos Aires. Los técnicos son sanjuaninos. Y cuando nos vuelven a llamar no sabemos. ¿Y hubo pilchel en el entrenamiento de selección? No, 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 no. Ah, sí. En la próxima. En el próximo corte. Yo pensé que mi sueño hubiese sido ir un día de rebote, así porque se equivocaron, y traerme el bolso con la ropa. Robártelo directamente. No, no. Hurtarlo. Te lo dan. En la AFA te lo dan. Y te ponen en el sobra. Ya está. Con esa robo 20 años. Olvídate. Para, quiero que si puede Marcos hacerle un primer plano de las uñas. ¿Qué? A Agustina, porque ella es esteticista. Ah, esteticista, claro. Mirá esa topetitud de uñas. Hace uñas aguda y verde. Todo, todo, todo. Las uñas, estas me las hicieron. Ahí está. Está para la fiesta, ¿cómo es? La fiesta... La Breche. La Breche. O la irlandesa esta de la... La fiesta verde. San Patricio. No me sabía. ¿Ya pasó, me parece o no? Sí, no tengo ni idea. Estás arafo, ¿eh? Estás arafo, el sistema. Totalmente arafo. ¿Hay sorpresas? Sí, sí, tenemos un saludito especial. Sí. De una persona que imagino que para ella es muy importante, más allá de compartir cancha. Ahí dice, no, a la verdad que estamos peleadas. Así que vamos a compartir ese saludo de Rocío Hernández, otra de las grandes jugadoras que ha dado la capital de la provincia. Bueno, hola hermanita, acá estoy saludándote desde mi lugar de trabajo. Pero bueno, no quería dejar pasar el momento para, en primer lugar, felicitarte. Como te dije desde el primer momento, trabajaste para esto. Te merecés estar donde estás, vos más que nadie. Y sé cuánto luchaste para poder estar donde estás hoy. Te abrazo con el corazón, te abrazo con un abrazo fraterno, un abrazo de gol. Te deseo lo mejor de lo mejor para lo que se venga. Nunca olvides de disfrutar, por sobre todas las cosas, de ser vos, de ser vos misma todo el tiempo. Y nada, hacerte saber y recordarte que siempre voy a estar para lo que sea que necesites. Un abrazo, un consejo, el aliento y mi apoyo incondicional. Te amo y todos los éxitos del mundo. Bueno, muchas gracias. Fuerte, ¿no? Sí. Se quieren un montón. Sí, muchísimo y bueno, fue raro haber ido sin ella esta vez, la verdad. Y nada, tener su apoyo es todo, digamos. ¿Cuán importante es haber jugado al lado de ella? Porque ella siempre fue una referencia del hockey en Paraná. ¿Cuánto te enseñó más allá de tus virtudes y tus cualidades? No, la verdad que creo que si no hubiéramos estado juntas, haciendo todo este trabajo, porque yo creo que ella se merece tanto como yo estar acá, por ejemplo. Incluso esta convocatoria también se la merecía, porque trabaja lo mismo o más que yo, digamos, en cuanto a entrenamiento. Si vamos a eso, se lo merece un montón también. Y creo que no hubiera podido llegar hasta acá si no hubiera sido por haber vivido todo este proceso y procesos anteriores, que son los que a uno lo van poniendo en esa órbita de entrenamiento más profesional, por así decir. Creo que si no hubiera sido con su compañía, no sé si lo hubiera logrado, lo hubiera construido, lo hubiera podido armar sola, digamos. Porque no es que uno empiece a entrenar de manera casi profesional solo, de la nada. Acá hay que hacerse mucho. El club a veces no es contra nadie, no es nada personal con nadie, pero a veces el club no te da la motivación o lo que uno necesita para estar a ese nivel, te lo tenés que armar solo. Tenés que decir, bueno, arrancó un gimnasio por mi cuenta. Nosotros arrancamos cuando fueron las primeras convocatorias, en 2012 creo que fue. Dijimos, bueno, sí tenemos que meter un gimnasio. En ese momento arrancamos con un profe personal las dos. Y es ir aprendiendo, digamos, porque no es que te convertís o que vos sos bueno y ya está. No sé, el estar acá o el haber ido a esta preselección, como dijo Ro, es resultado de un trabajo previo que uno hace, incluso a veces sin saber que puede ser llamado, digamos, que lo haces a ciega. No lo haces para eso. Exactamente, lo haces porque vos querés mejorar, que te sabés que tener un buen nivel va por ahí. Más allá del talento, claro. Sí, que incluso a pesar del talento, digamos, porque si uno no trabaja, si uno no se prepara físicamente, un montón de cosas, por más que uno tenga un poco de habilidad, no alcanza, digamos. Claro, Abus. Y además en el medio, el estudio, la profesión y el laburo, porque ahí la veíamos con el Ambo a Rocío, que hoy tenía un día de mucho laburo. Bueno, vos trabajás, ¿en qué año estás de psicología? Ya terminé de cursar, me quedan materias por rendir, pero también. Bueno, ya está, ahí, está ahí, está ahí. Y en el medio de trabajo, y es un sacrificio, porque muchas veces tenías que rendir y decías, bueno, rindo o se superponen las cosas, o rindo o voy al gimnasio. Tenés un partido clave. O tenés un partido a las 10 de la noche y estás pensando que el otro día tenías un parcial. El otro día le decía, cuando llegamos, que ganábamos el torneo, le decía que, digo, ay, qué lindo haber jugado esta época, le digo, porque yo tengo que rendir los finales en diciembre, y siempre me pasaba años anteriores que tenía una final y al otro día tenía que rendir un final o cosas así. O sea, es lidiar con un montón de emociones juntas. Claro, claro. Y la revolución de emociones. La concentración también. Imagínate un penal que se tiene la jugada y vos decís, uy, mañana entro, me tengo que bañar. O al revés, estás rindiendo y decís, esta noche tengo que ganar. Claro, o perdiste el primero de la serie de playa y decís, hoy perdemos y estás rindiendo. Cosas que le pasan a un montón de gente. Sí, claramente, pero es un ejemplo de eso. Claro, con el extra de llegar a una selección y todo un camino de exigencia que por ahí algunos se los toman con, no digo con menos profesionalismo, pero se los toman más tranquilo porque no aspiran a eso. Hoy vamos a cambiar los roles, yo siempre soy el más sensible y Sebastián el más frío. Hoy voy a cambiar, hoy me voy a poner el traje de malo, voy a romper con esta dulzura y voy a preguntar, ¿quién es mejor? Depende quién lo diga. Ahí está. Depende quién lo diga, quién lo mire, quién lo evalúe, porque para algunos puede ser mejor Rocío, para otros puedo ser yo, para algunos puede ser que estemos iguales. No, dice el director de cámara y se respondió como psicóloga. Ya es profesional, ya es profesional. Yo he preguntado por las dosis y es cierto, a algunas les gusta más el juego de Rocío y otras de Agustín. Rocío es más... Rocío es como... Desfachatada. Sí, friulete, algo más contundente. ¿Puedes ser o estoy equivocado? Sí, y también uno creo que va evolucionando como jugador. Yo antes era más delantera y ahora estoy jugando un poco más atrás, más organizando, como un juego más en equipo por ahí, que eso sí es una diferencia que hemos tenido siempre, como que mi juego siempre ha sido un poco más de equipo, de armar, y ella siempre ha sido más muy buena individualmente, digamos, pero creo que hoy día las dos tenemos un poco de las dos cosas. Han sumado cosas y han potenciado su juego. Para llevarlo a una analogía del fútbol, parece que siempre llevamos a lo mismo, pero bueno, a ver, Rocío vendría a ser Messi y Agustina a Román. Muy bien. Bueno, más o menos la comparación. Agustina, mil gracias por la visita, felicitaciones por el logro colectivo y también por el individual de esta convocatoria de la preselección argentina de hockey sobre patines. A seguir por este camino, pronta recepción de título, que llegue rápido el título también. Y gracias por haber venido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por siempre brindarnos el espacio. Ahí pasó, Agustina Hernández aquí en el pelotazo. Y a toda la gente de hockey también, a la gente recreativa también que está en fiesta. Bueno, el Recre anoche también jugó con Neuquén, lo que era el hockey sobre patines masculino. Y en el primer semestre jugaron los dos equipos del Recre. También. Muchos hockey tuvimos este año. Sí, la verdad que sí. Y bueno. No, muchas mujeres. También. Eso está bueno porque... Tremenda cantidad de mujeres. De árbitros, dirigentes, presidentas de clubes. Silvia Galotto, Ausgol, Geiser. Las presidentas de los clubes. Vigi Coronel. El fútbol femenino. Jugadoras que están jugando de manera profesional al fútbol. Jugadoras de básquet que están jugando en el exterior. Y eso está buenísimo. Es impresionante cómo está creciendo el deporte de Paraná particularmente. Y las mujeres del deporte de Paraná cómo se están destacando. Más allá, como decís vos, del éxito deportivo de una consagración, sino de la presencia. Y esto habla también a las claras. Si yo pienso en el arranque nuestro hace 19 temporadas, el deporte femenino no tenía la misma difusión ni la cantidad. No, no. Y es impresionante. Y esto de las presencias en nuestro programa, al menos para nosotros también es una medición. Bueno, este año y el anterior han pasado más mujeres que hombres, seguro. Estoy seguro. Y está buenísimo que así sea.